Un sujeto, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de la droga, fue detenido por elementos de la Policía Municipal la mañana de este lunes en la colonia El Calozo, cuando reportaron al 911 sobre una persona que se había arrojado del puente de esa colonia. El reporte al 911 señalaba que en el puente El Calozo, por la calle Vía Láctea, en la colonia El Calozo, en Puerto Vallarta, se había arrojado un hombre. Los agentes, a su llegada, se dieron cuenta de que, a simple vista, no se apreciaba nada, pero de pronto empezaron a escuchar unos gritos y vieron que un sujeto, el cual deliraba, hablaba solo. Al acercarse, decía que su mamá le había encargado de encontrar dos cuerpos, por lo que primero fue sacado del agua y, posteriormente, auxiliado por bomberos, quienes señalaron no presentaba lesiones, por lo cual fue remitido a los separos para evitar que siguiera generando reportes y se fuera a hacer daño. La mañana de este lunes se registró un incendio en una camioneta estacionada en la avenida San Nicolás, en la colonia Salitrillo, de Puerto Vallarta. La camioneta terminó completamente calcinada luego de que el fuego arremetió con toda su estructura. De acuerdo con lo informado por la propietaria, fue un cortocircuito, el cual dio inicio al fuego y, desde ese momento, se puso conocimiento al 911 de los bomberos para que acudieran a sufocar el incendio. Hasta el lugar llegaron dos unidades de la Policía Municipal, quienes se percataron de que, afuera de una escuela de fútbol, se encontraba una camioneta suburban de color gris incendiándose, por lo cual solicitaron de urgencia la presencia de bomberos. A los pocos minutos llegaron los bomberos que se dieron a la tarea de atacar el fuego, pero luego de algunos minutos, cuando ya estaba casi controlado, se reavivó cuando el tanque de gasolina explotó y el combustible comenzó a regarse por la zona y corría junto con el agua hacia donde estaba el camión de bomberos. Esto obligó a sufocar el fuego que amenazaba la unidad de emergencia, mientras que el incendio de la camioneta comenzó a arreciar. Fue entonces que, debido a las malas técnicas aplicadas en la sufocación, se les acabó el agua y el fuego continuó hasta que llegó una pipa y otro camión. Sin embargo, la camioneta había sido consumida en su totalidad. En la mañana de este lunes se registró un desplome de un helicóptero en el municipio de Tuxpan, Jalisco, donde se ha dado a conocer que el saldo fue de tres personas muertas. El hecho tuvo lugar en el predio conocido como La Higuera, en el municipio ya referido, donde personal de emergencias fueron informados en torno a los hechos. Al llegar al lugar, las autoridades aún localizaron la aeronave destrozada incendiándose, por lo que procedieron a sofocar el fuego y tuvieron que utilizar espuma para contener el combustible que ardía alrededor de la aeronave. En el lugar localizaron tres cadáveres calcinados. Asimismo, descartaron que se trate de alguna aeronave del gobierno, y se trata de un particular, la cual había salido del estado de Colima, y se desconoce hacia donde se dirigía. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.